La reciente superación de los máximos de octubre en los títulos de Akesha Bank en los 3,86 euros ha generado una clara señal de fortaleza de continuidad alcista en los títulos de la entidad financiera. Se podría decir que desde el punto de vista del análisis técnico, este título, junto con Bank Inter, son los bancos que mejor aspecto presentan. Pero no solo eso, porque además, éste se encuentra ya muy cerca de la única zona de resistencia que presenta en el momento actual en los máximos históricos alcanzados en enero de 2011, en los 4,58 euros. Ni que decir tiene que estamos hablando de niveles de precio descontando ampliaciones de capital, así como repartos de dividendos. Gracias.